La banda Y vamos por la quince ¿Cómo le cantar o bailar? Supe a todos Y el Boca Padre Algo de lo grabado vivo Tú me consejaste Y me dijiste que olvidar era tan fácil Hoy te sufrí duro Tan fuerza que no se hace con parar Fuiste aquella piedra que te ofrecí Me enamoraste Y me tiraste como basura al olvido Sin importarte Que yo te amaba Simplemente me olvidaste Tú La que decía que olvidar era tan fácil La que abusaba en el amor y en la nada Hoy pide ser y en la moneda Y te ha salido hasta una cara en la jugada Hoy Se han invertido simplemente los libros Hoy solo lloras, hablas de mí todo el tiempo Hoy eres tú la que ha escondido Tanta risa y tanto orgullo en los bolsillos Ya no te quiero Y ya no digas que mi vida se ha quedado con el alma de tus besos Uh, 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 uh Hoy, hojas de fuerza, aquella me hizo más que una vez tu condena fe Me olvidas, me piso el placer, y hasta las vueltas de moros me borras Me quedo, el recuerdo de un amor que me hizo, ya casi te extraño Tu mal recuerdo me ha causado tanto daño, ya no te creo No me conviertes con tus lágrimas forzadas Tú, la que vivías coqueteándole a la gente, sin importarle que les hubiera presente No es nada mío, tú decías a mí, cuando sabías que yo te escuchaba Hoy, se han invertido simplemente los libretos Hoy solo lloras, hablas de mí todo el tiempo Y hasta de injusto me has tratado, no aceptas que a mi lado, que ironía Ya no te quiero, y ya no digas Y mi vida se ha quedado con la edad entre tus brazos Tú, la que decía que olvidar era tan fácil La que aposaba en el amor y en el ganaba Hoy pides sello en la moneda y te ha salido hasta una cara en la jugada Hoy, se han invertido simplemente los libretos Hoy solo lloras, hablas de mí todo el tiempo Hoy eres tú la que ha escondido tanta risa y tanto orgullo en los bolsillos Ya no te quiero, y ya no digas que mi vida se ha quedado con la edad entre tus brazos Cuéntame, cuéntame, cuéntame ¡Arriba la unión! Cuéntame, cuéntame, cuéntame cómo te va con él Dime si me mareo y papel, ya te ha hecho sentir él Cuéntame, pero dime toda la verdad Si queda bien con la sociedad Se dio la felicidad Cuéntame, si hoy que te dicen soy hola Cuéntame tu capricho y ya no te sientes sola Cuéntame, si el que te llevo del brazo Toda vestida de la icoteca, cariño en el mar ¡Suscríbete! Cuéntame, cuéntame cómo se va con él Dime si firmar en un papel que haya hecho sentir Cuéntame, pero dime toda la verdad Si queda bien con la sociedad, te dio la felicidad Cuéntame, si hoy que te dicen señora Has cumplido tu capricho y ya no te sientes sola Cuéntame, si el que te llevo del brazo Toda vestida de la icoteca, cariño en el mar Cuéntame, cuéntame Cuéntame Adiós